La reflexión de hoy se encuentra en Juan 15.5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separado de mí nada podéis hacer ¿Qué metas esperas alcanzar? ¿Qué sueño ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué anhelas ver hecho realidad? A pesar de tus temores e inseguridades Tú sí puedes realizar estos anhelos Para tener éxito en la vida cristiana Tienes que poner tu centro de atención en Jesucristo Él mismo lo declaró Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanecen en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Juan 15.4 Cuando permanecemos siempre con el Señor Cuando no lo abandonamos y estamos constantemente a su lado Él nos coloca en el puesto que desea que ocupemos Sencillamente lo que se requiere para triunfar en la vida cristiana Es confianza total en el Señor Aprender a permanecer en vez de esforzarnos para alcanzar algo Nos enseña a poner nuestra confianza en alguien Que sabe mucho más que nosotros en cuanto a la vida y al porvenir Permanecer en Jesús significa que el Salvador es en todo momento la causa de todo bien en nuestra vida Sin Él no podemos hacer nada verdaderamente bueno Nada que honre a Dios y exalte a Cristo Permanecer en Él es confianza continua en la verdad de la palabra de Jesús y en la certeza de su amor Nunca dejamos de creer que Él nos ama Nunca deberíamos de dejar de creer que Él nos ama Aunque suframos enfermedades o abandonos Siempre estamos convencidos de que su amor nunca cesa Nos ama hoy igual que nos amaba ayer Y su amor por nosotros no cambiará mañana Es el amor incondicional de Dios lo que no cambia y trae consigo una realización duradera Tan pronto entendamos y aceptamos que no hay amor más grande que el amor de Dios Estamos listos para dar el primer paso a esa vida abundante, plena y extraordinaria que Él nos ofrece La persona que permanece en el Señor ya no vive para sí, sino para Cristo Descubre que Dios toma sus pensamientos y los conforma a su voluntad y propósito Que el Señor agusa sus talentos, purifica su mente y lo prepara para el servicio de su reino Sus tesoros terrenales y las cosas que tienen gran estima se convierten en ofrendas de alabanza y adoración Los sentimientos de rencor y amargura se desvanecen porque recibimos el amor y el perdón divino Permanecer en el Señor y descansar en Él Porque Dios tiene el control de todas las cosas Contemplémoslo solo a Él, no las cosas que te hacen sentir temor e inseguridad Amén, que el Señor te bendiga Amén, que el Señor te bendiga